La inseguridad persiste en la ciudad de Macas. En diferentes sectores últimamente, la policía ha debido intervenir ante el cometimiento de delitos. En el sector Tres Esquinas, por ejemplo, se han producido hechos preocupantes. Tres ciudadanos consultados comentan esta preocupante situación. Bueno, a través de la red social se está recibiendo pues información que en diferentes sectores va creciendo el número de delincuentes y haciendo de la suya. Para ello es necesario alertar a la comunidad a que haya también una acción social y sobre todo también a la policía que siga pues con su trabajo, con su tarea para tratar de erradicar la delincuencia. Y también a las autoridades, mano dura, porque esto no puede ser tierra de nadie. Mientras en las ciudades grandes pues tienen mayores operativos policiales, lógicamente estos delincuentes se trasladan a los lugares donde que estamos menos protegidos a romper pues la paz y la tranquilidad ciudadana, a interrumpir pues los trabajos y a poner eso sobra a la gente. Es necesario que todos nos unamos para luchar contra la delincuencia a fin de que no haga casa en nuestra franciscana ciudad de Macas. Veo que aquí tenemos las cámaras del ECU 911, incluso decían la semana pasada, no sé si le asaltaron a un taxista, pero estaban con cuchillo y todo eso. Anteriormente hubo un asesinato me parece en la calle de arriba. O sea, lo que único que podemos pedir es la seguridad entre ciudadanos, porque nosotros también no podemos dejar todo en manos de las autoridades, ya que las autoridades están dispersas en muchos lugares y a veces se les hace imposible llegar al punto en el momento. Entonces nosotros también podríamos ayudar, no en el sentido de entrometernos en ese momento, sino más bien avisar al resto para que sigan a dónde se llegan los delincuentes en su momento. De manera que yo veo cómo lo podrían ayudar. En todo caso, si es que cómo detener a las sospechosas hasta que llegue la autoridad, sería lo más conveniente. Vea, yo llevo viviendo aquí en Macas dos años y medio. Cuando yo llegué a vivir aquí, aquí era súper tranquilo. Bueno, entonces ya el último año ya como que se ha puesto más fuerte la cosa. Antes era bien tranquilo cuando yo llegué a vivir aquí. Ahora ya no hay cómo salir tranquilo a dar una vuelta en la noche, porque hay el temor de que lo asalten o no se pase alguna situación. Para mí, en primer lugar, creo que Macas es una ciudad pacífica, como lo ha sido muchos años. Creo que hay que seguirlo manteniendo. Yo creo que es deber de todos involucrarnos en la seguridad. Todos cumplimos un rol en este aspecto y no solo por nosotros. Hay que seguir pensando en nuestras generaciones que requieren esa paz. Es una ciudad que tiene mucho por dar y no lo podemos perder a través de la inseguridad. Bueno, considero que los actores, nuestras autoridades, medios de comunicación, áreas turísticas, los ciudadanos, creo que somos... Exprésate, Morona Santiago. ...y debemos estar comprometidos en esta seguridad. No podemos pasar momentos de abandono o a lo mejor de incertidumbre. Considero que sería importante que todos no doblemos el brazo y siempre estemos unidos para poder lograr la estabilidad de este Macas lindo, al cual nos debemos toda la gente. Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!